En los próximos capítulos de la telenovela Pasión y Poder, habrá de todo. El actor Alejandro Nones, quien interpreta al villano Eric Montenegro, nos da una idea de lo que nos espera. Tengo entendido que van a haber varios viajes, tengo entendido que vienen como fiestas grandes, eventos, bodas, un montón de cosas que son de producción grande. Más allá de las escenas de drama, la realidad de lo que sucede en foros y locaciones se descubre en estas imágenes y en las palabras de Alejandro. Creo que la familia Montenegro se quedará en mi corazón para siempre. Es impresionante lo bien que la pasamos, lo que nos divertimos. Vengo de grabar en la casa, estar con Raquel, con Michelle, con Altair, con Yauma. Si no te la pasas bien y no te llevas bien, imagínate qué sufrimiento, ¿no? Y eso se tiene que reflejar en la pantalla. Entonces, muy agradecido de la fraternidad que hay en la familia Montenegro y en general en la producción. Y en la búsqueda de nuevos personajes, el actor originario de Venezuela permanecerá más tiempo en nuestro país. Por ahí hay a lo mejor posibilidades de hacer algo con la empresa. Hay que ver, se tiene que terminar primero Pasión y Poder. Hoy es mi boda. Relájate, mi boda. Pues muy contenta porque obviamente vengo a la gran boda de mi hija. ¿Cómo no poder estar en este gran momento? Fuertísimo, momento fuertísimo. Marintia llega decidida a interrumpir este momento. Este no puede más con toda su pasión. Una cita romántica con Jorge. ¡Ay! Quería que simplemente conociera mi mundo, conociera quién soy y pues bueno, creo que fue un día bastante productivo en nuestra relación y la veo feliz. La verdad es que sí está padre la experiencia, sí me emociona bastante. No me lo esperaba yo creo. Siento que yo no soy en ese sentido tan atrevida como Daniela. O sea, yo como actriz creo que sí lo tengo porque creo que todos lo tenemos hasta cierto punto. A ver cómo lo expresamos. Entonces ahí es donde usa ese punto que tiene pues a su favor, realmente. Daniela es una persona muy atrevida, muy, pues es un ser muy pasional. La sensualidad, el llamar la atención, el verse guapa, el saberse guapa, el dinero que tiene, la posición social, el físico, todo lo que ella sabe usar a su favor. A Ashmore le gusta a Daniela, pero parece que Daniela no está muy, muy entusiasmada. Peter Ashmore es un businessman, frío y calculador, american, gringo. Es una persona con la que yo me la paso bien, con la que me divierto realmente. Puede ser que sea un poquito peligrosa la situación. Incluso mi familia, mi mamá me comentan de la edad, que es muy grande. Pero realmente creo que en este momento no es lo importante para mí porque yo me la paso bien y mientras me la pase bien no hay ningún problema. Venía a hacer negocios con Eladio y con Arturo y en realidad ha engañado a todo el mundo y Arturo trata de demandarlo y entonces a él le dice, te voy a dar donde más te duela. Y ahí sí le voy a dar donde más le duela. Y fundamentalmente por la droga que le da. Eso es el sentimiento de odio. Es una escena clave del final de Pasión y Poder, donde se juntan los personajes principales de la historia. La última vez que el destino reúne a Julia, Eladio y Arturo en una situación que se sale de control. Son de los últimos momentos de la historia y obviamente es un momento importante en este cierre. Tener juntos nuevamente a Arturo y Eladio en ese confrontamiento que han tenido a través de toda la novela. Y pues obviamente es donde podemos ver de qué se trató toda esta pasión y ese poder que estos dos hombres manejan. Para la grabación del momento cumbre de la historia se contó con la presencia de José Alberto Castro, quien cuidó cada detalle. Dalilo Carrera, Susana González, Jorge Salinas y Fernando Colunga. La escena fue montada por Salvador Garcini, quien puso énfasis en la forma de sostener el arma. El domingo Franco cobrará la factura que tiene pendiente con Eladio y eso dará un importante giro al desenlace de Pasión y Poder. Gómez Luna o Montenegro, ¿de qué lado estás? Televisa Espectáculos. Quería que simplemente conociera mi mundo, conociera quién soy y pues bueno, creo que fue un día bastante productivo en nuestra relación y la veo feliz. La verdad es que sí está padre la experiencia, sí me emociona bastante. No me lo esperaba yo creo. Pues muy contenta porque obviamente vengo a la gran boda de mi hija. ¿Cómo no poder estar en este gran momento? Fuertísimo, momento fuertísimo. Marín ya llega decidida a interrumpir este momento. Este no puede más con toda su pasión. Una cita romántica con Jorge. ¡Ash! Con Michelle, con Altair, con Jaume. Si no te la pasas bien y no te llevas bien, imagínate que sufrimiento, ¿no? Y eso se tiene que reflejar en la pantalla. Entonces, muy agradecido de la fraternidad que hay en la familia Montenegro y en general en la producción. Y en la búsqueda de nuevos personajes, el actor originario de Venezuela permanecerá más tiempo en nuestro país. Por ahí hay, a lo mejor, posibilidades de hacer algo con la empresa. Hay que ver, se tiene que terminar primero Pasión y Poder. Hoy es mi boda. Relájate, mi boda. En los próximos capítulos de la telenovela Pasión y Poder, habrá de todo. El actor Alejandro Nones, quien interpreta al villano Eric Montenegro, nos da una idea de lo que nos espera. Tengo entendido que van a haber varios viajes. Tengo entendido que vienen como fiestas grandes, eventos, bodas, un montón de cosas que son de producción grande. Más allá de las escenas de drama, la realidad de lo que sucede en foros y locaciones se descubre en estas imágenes y en las palabras de Alejandro. Creo que la familia Montenegro se quedará en mi corazón para siempre. Es impresionante lo bien que la pasamos, lo que nos divertimos. Vengo de grabar en la casa, estar con Raquel. Siento que yo no soy en ese sentido tan atrevida como Daniela. O sea, yo como actriz creo que sí lo tengo porque creo que todos lo tenemos hasta cierto punto. A ver, como lo expresamos, entonces ahí es donde usa ese punto que tiene a su favor, realmente. Daniela es una persona muy atrevida, muy... Pues es un ser muy pasional. La sensualidad, el llamar la atención, el verse guapa, el saberse guapa, el dinero que tiene, la posición social, el físico, todo lo que ella sabe usar a su favor. A Ashmore le gusta a Daniela, pero parece que Daniela no está muy entusiasmada. Peter Ashmore es un businessman, frío y calculador american.